Que grande es mi razón de estar contigo Y cuanta falta le haces a este corazón Lo que me hace sentir lo que hoy te pido Regresa mi amor, regresa conmigo Yo te necesito A cada momento solo pienso en ti Lo digo y lo grito Tu razón eres tú lo que me hace feliz Yo te necesito Amor como este es el mundo jamás Espera conmigo Tu vida es vacía si tú aquí no estás Y no es testigo Y me duele decirlo Estas son dos días No sé de tu vida No sé más de ti Me siento perdido Que el trago escondido Se alargan mis horas Mi alma te añora y me hace decir Que te necesito Que nada es posible Mi vida sin ti Regresa te pido Mis lágrimas faltan si lloro por ti Ternura Ternura Y no es testigo Y no es testigo Eres testigo Y me duele decirlo Que te necesito Que nada es posible en mi vida sin ti Mi cabeza te pido Mis lágrimas faltan si lloro por ti Mi cabeza te pido